Hola, buenos días. Daros las gracias sobre todo a los medios de comunicación que estáis hoy aquí para la presentación de nuestro jugador, de David León, que ya lleva dos jornadas con nosotros y se ha estrenado en Chapín. Y bueno, yo poco tengo que decirle, que darle las gracias por venir y contar con este club para seguir su andadura futbolística, con una trayectoria que ya tienes por estos lugares, que también has estado y vienes del Jaén, ¿no? Y nada, agradecerte que estés con nosotros y que te vaya todo bien, que será nuestra suerte. Y darle también las gracias a José Pérez, como gerente de Visual Optica, por ser patrocinador este año con nosotros, con apostar por el Jerez Deportivo Fútbol Club y que esperemos que sea una buena andadura y sobre todo larga en el tiempo. Para Visual es un placer poder contar con patrocinarlo, porque quiera que no es un club con unos pilares muy importantes en lo social, que para Visual eso es muy importante. Y cada día abrimos las puertas, esa que está ahí, de restablecimiento con la ilusión y las ganas del compromiso de hacer las cosas bien, ¿no? Y yo creo que eso se asemeja mucho a lo que viene siendo la filosofía del Jerez, ¿no? Con lo cual, bueno, como lo haría Pepe Ravelo, ¿no? Con su tienda. Abrir con esa ilusión de hacer las cosas bien y un club que también es de merecer, ¿no? Que estemos con él. Y animar a todo el que quiera pasar por aquí para que se gradúe, que nos espera una segunda vuelta que está bastante entretenida y que no nos podemos perder ningún detalle. Así que nada, animar a la plantilla y hasta con el equipo. Pues la verdad que fue algo rápido. Es verdad que también este mercado es un poco singular, es el mercado ahora de diciembre, enero, porque es verdad que los equipos buscan posiciones a lo mejor que se deben reforzar o que por situaciones como en este caso hay alguna lesión o lo que sea. Y sí que es verdad que en el momento que me llamó el Mixte yo también estaba allí en una situación bastante delicada que es verdad que tanto colectivamente como en lo personal no me estaban saliendo las cosas. Y bueno, yo al final estaba barajando varias opciones porque quería volver a encontrarme con el nivel que he dado años anteriores y que allí, por desgracia, no me estaba encontrando. Y en el momento que me llamó el Mixte, la verdad que me transmitió mucha confianza. También hablé con varios compañeros que conocía de que al final llevamos muchos años en estas divisiones y eso y al final nos conocemos entre todos y me dijeron que iba a estar en un sitio y que iba a estar a gusto y la verdad que tomé la decisión pronto. Al final vengo a un sitio que sea la exigencia que hay, el nivel que hay y al final yo creo que eso te hace también estar motivado para venir a un sitio así, aunque sea la división que sea, pero está claro que es un club que aspira a estar mínimo ahí arriba e intentar llegar a segundo arreglo antes posible. ¿Es el objetivo del play-off? Es lo que motiva mucho, ¿no? Sí, hombre, está claro. Al final yo por suerte he jugado varios y la verdad que es una experiencia espectacular y siempre que se consigue pues es un plus. Y el objetivo de, mira, yo llegué estando fuera del play-off y en dos partidos por suerte estamos ya adentro y es una sensación muy bonita de estar ahí, de estar peleando semana a semana por no salirnos y después la experiencia del play-off yo creo que es algo único, la verdad, para cualquier futbolista el sentir esa eliminatoria que por desgracia nosotros no jugamos competiciones de estas que son eliminatorias prácticamente y eso de jugar a un partido, jugártela, es una experiencia que para un futbolista es muy satisfactoria, la verdad. ¿También ha defendido un jugador y qué sensaciones has ido teniendo en estas dos primeras semanas con el equipo? Bueno, pues yo me considero un futbolista que también se adapta mucho a cómo quieren jugar a los entrenadores porque considero que soy fuerte defensivamente pero que también me incorporo bien al ataque, que soy un futbolista ofensivo. En este caso con el Mixte quiere que tengamos muchos recorridos los laterales y que le demos mucho vuelo al equipo, que esa es una solución siempre y al final he tenido la suerte que es algo que a mí me gusta y los últimos años sí que he tenido entrenadores que es lo que me han pedido y he tenido que hacer. Entonces al final no me coge de sorpresa la idea que tiene el Mixte, vamos, incluso él también se habrá informado sobre mi forma de jugar y eso y pienso que me estoy adaptando bastante bien a lo que quiere el Mixte. Es verdad que al final llegas a un sitio nuevo, con compañeros nuevos, forma de jugar totalmente diferente a la que tenía y es verdad que te cuesta un poco adaptarte al principio pero en ese aspecto el compañero, tanto en el campo como fuera de él, me ha cogido súper bien. El tiro ha entrado en la dinámica tanto del equipo como del juego y me estoy sintiendo muy a gusto, aunque llegue poco tiempo. ¿Pero realmente dónde te sientes más cómodo? ¿Dónde te sientes más cómodo en el campo? ¿Dónde me siento más cómodo? Pues atacando sobre todo, siempre que tengamos balón al final, cuanto menos defendamos es mejor, pero yo creo que al final un partido tiene muchas fases y siempre vas a tener fases que vas a tener que estar replegado, vas a tener que estar más abierto, más cerrado. Al final yo, como te he dicho, pienso que me adapto a cualquier tipo de situación porque es eso, no me considero un lateral que sea solamente ofensivo, me considero también bueno defensivamente. ¿Por la lente? Sí, sí, en ese aspecto como te he dicho que al final me puedo adaptar a lo que quiera el entrenador, en ese aspecto, es verdad que no mido 2-10 para meterme en un, que es que me dejan a pegar pelotazos, porque al final no es mi fuerte, no lo ha sido nunca, pero pienso que me adapto bien, al final yo creo que por mucho que te busquen en ese aspecto, yo también me he sentido muchos partidos, a lo mejor no aquí, pero durante mi carrera, que sí que es verdad que me han buscado mucho el balón aéreo y eso, como es normal, pero bueno, al final yo creo que todo es adaptarte, al final cuando flaquean una cosa tienes que tener fortaleza en otra y pienso que en ese aspecto lo que a lo mejor se me quita de una cosa, pues la compenso con otra. Genial, Juan Echapín, te digo que es genial, ¿no? Sí, vamos, había dicho ya que eso, que he tenido la suerte de los dos partidos que he jugado, lo he jugado en Echapín y es una experiencia que te hace sentirte futbolista, la verdad. Oye, ¿el primer y segundo puesto estará para tu juicio adjudicado o tú crees que es peleable? A ver, yo al final todo es peleable porque las segundas vueltas son muy largas y al final los equipos de abajo también aprietan, es difícil, vamos, seguro que lo vamos a ver, que vamos a ir a campo que se estén jugando el descenso o el play-off como nosotros y va a ser cada vez más complicado porque todo el mundo aprieta y al final la segunda vuelta da muchas vueltas, la verdad, es que, vamos, experiencia de años atrás, yo por ejemplo con el Ceuta la segunda vuelta estábamos fatal, entramos de quinto de play-off y ascendimos y al final eso nunca se sabe, puedes ascender entrando de segundo y entrando de quinto tienes las mismas posibilidades al final. Importante llegar al final, el trabajo final es una buena situación, tanto deportiva como anímica, es la clave, el estado de Erno marca mucho en los objetivos al final de la temporada. Claro, yo creo que al final yo vengo muy concienciado con eso, por ejemplo, de la experiencia que he tenido en Jaén que al final cuando las cosas no van bien se traduce en malos resultados y eso y al final anímicamente se te nota mucho y vamos, yo en ese aspecto vengo totalmente fuerte y de cabeza y anímicamente me he encontrado un grupo alegre, la verdad, que eso te transmite todo dentro del campo y yo creo que siguiendo el camino que llevamos vamos a acabar ahí arriba seguro, si no es de tercero va a ser de quinto, pero yo creo que los objetivos los vamos a conseguir si o sí. Hablabas de que te lo escogieras un buen grupo, me imagino que hay muchas diferencias de ese grupo. Sí, yo me refería al grupo en plan de vestuario ese, pero el grupo al final, el grupo noveno es igual prácticamente, creo yo, al final vas a campos que son complicados, después pagan tu campo otros equipos y tienes la obligación de ganar y yo creo que en este aspecto es igual aquí, al final en tu casa ya sabes que tienes que ganarlo prácticamente todo porque vas ahí a campo que sabes que como te meten un gol es que no vas a poder remontar, es que por lo civil o por lo criminal te lo hacen muy difícil, entonces al final yo creo que la clave es esa, en ambos grupos si tú quieres optar hasta arriba en casa tienes que ganar todo y después afuera pues los equipos que aprietan pues intenta sumar, intenta ponerte por delante y que no regala puntos que es lo que pienso que ha faltado aquí sobre todo en la primera vuelta.